Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Pascual. Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Estoy muy contenta de poder hablar contigo. Igualmente. Bueno, Pablo Pascual es psicólogo general sanitario y actualmente se está formando como neuropsicólogo. Tiene formación práctica en diversas áreas relacionadas con la psicología clínica y en la actualidad trabaja como psicólogo en un centro de día para personas dependientes, especializado en la atención a personas con deterioro cognitivo, tratando principalmente a personas con demencia. Además, colabora con la Viu como director de TFMS en el máster de psicopedagogía. Acaba de crear una cuenta de Instagram llamada psico.límbico, por si queréis seguirle, donde busca poder transmitir conocimientos sobre psicología de forma interactiva y eliminar los prejuicios sobre los psicólogos. Eso me parece súper interesante y súper importante. Bueno, Pablo, hoy vamos a hablar contigo un poquito de la demencia en personas mayores. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema que, bueno, en mi opinión es muy importante. Y, bueno, si te parece, la primera pregunta que te quería hacer es, si me pudieras explicar a grandes rasgos, ¿cuándo estaríamos hablando de un envejecimiento normal? Y, por el contrario, si nos puedes indicar, ¿qué nos indica que se trata de un deterioro cognitivo leve o de una demencia? ¿Vale? Pues, a ver, para empezar. Lo del envejecimiento normal, bueno, sí que es verdad que se habla de envejecimiento normal. Yo podría, ante comillas, la palabra normal, porque al final ya no sabemos lo que es normal y lo que no. Pero sí que es verdad que la mayoría de personas sufren un declive a nivel cognitivo evidente a lo largo de los años y es algo normal, como decíamos, ¿no? Porque a nivel cerebral ocurren cosas. Y es verdad que la gente está muy concienciada que físicamente ya a una edad en la que pierde capacidades a nivel físico, de que hay cosas que no puede hacer. Pero muchas veces las personas no somos conscientes que a nivel de memoria y de otras áreas a nivel cognitivo, pues, perdemos esa capacidad. Pero bueno, es algo normal, progresivo y que se acopla y que es funcional. Las personas pueden seguir viviendo con normalidad, aunque hay pequeños despistes que todos conocemos y, bueno, pues, traen estas cosas. Una, a lo mejor, de cada 100 no nota estos cambios a nivel cognitivo al paso de los años, pero tenemos que interiorizarlo. Luego, aparte, quería comentarte que dentro de la normalidad es un campo donde los psicólogos podemos trabajar un montón porque a veces, tú sabrás muy bien que hay gente que no asume la edad que tiene, no asume esas limitaciones. Entonces, dentro de la psicología clínica, sí que hay mucho trabajo en psicoeducación en esto. Luego, ¿qué sería deterioro cognitivo leve? Entonces, aquí ya entramos en el que las personas empiezan a, alguna área concreta, como la memoria, la atención, empieza a fallar más de lo esperable para la edad. Entonces, ahí hay un pequeño deterioro cognitivo. Siguen siendo un poco funcionales, pero sí que se empiezan a notar un poco limitados en algunas áreas. La gente suele relacionar al deterioro cognitivo con memoria. Eso es un poco lo que hay que romperlo. Hay de tipo amnésico, pero también hay de atención, de otras áreas relacionadas con las funciones ejecutivas y que hay que tener en cuenta. Esto también, muchas veces, el deterioro cognitivo puede ser el principio posterior de una demencia. A lo mejor, entre el 40%, creo que leí en algún sitio, de pacientes que estén con deterioro cognitivo, el primer año después acaban teniendo demencia de tipo Alzheimer, por ejemplo. Y luego, cuando hablamos de demencia, estamos hablando ya de que sí que hay, por ejemplo, un síndrome, una enfermedad a nivel cerebral, que ocurre algo que puede ser de forma, bueno, aparece como de repente, ¿no? Y que va a haber un deterioro a nivel cognitivo de forma crónica y gradual. Y va a afectar diferente. Dependiendo del tipo de demencia, va a afectar a unas áreas u a otras. Y bueno, eso sí que ya se supone un problema un poco más grave, en el sentido de que ya suele haber un declive que va hacia peor con el paso del tiempo. Así como un poco resumen. Muy bien, bien. Porque, claro, es un tema como muy amplio, ¿no? Pero por resumirte un poco y tocar un poco todos los parlos. Muy bien, Pablo. Y la siguiente pregunta que debía hacer es, ¿el término conocido con el nombre de demencia senil equivale en la actualidad a lo que entendemos como demencia o son cosas diferentes? Pues el término, o sea, sí que se relaciona con demencia, pero es un término en desuso. Que viene muy bien aclararlo porque la gente lo tiene muy interiorizado y es un término en desuso que se utilizaba antes cuando había mayor desconocimiento sobre el tema y cuando se agrupaba todo en el mismo cajón desastre. Ahora sabemos, pues, cuando estamos hablando de deterioro cognitivo de tipo amnésico, cuando estamos hablando de, debido a una causa X, se ven las áreas cerebrales con problemas o cuando estamos hablando de un tipo de demencia. Entonces, no debería de utilizarse. Yo creo que los psicólogos debemos de empezar a saber que estos términos ya están en desuso y empezar a dar ejemplo y que no aparezcan en informes que a veces uno se los sigue encontrando y tal. Sí que te cuento que muchos pacientes que yo he visto cuando haces la anamnesis para la historia clínica y preguntas ante antecedentes familiares, que es algo muy importante a la hora de recoger información, siguen diciéndote, mi tía abuela o mi madre tuvo demencias senil. Pues ahí, obviamente, no vas a ser tan pecillero y decirle, bueno, este término es tan desuso. No, obviamente te adaptas y entiendes que hubo algo a nivel neurológico que ocurría ahí y que está relacionado con lo que entendemos ahora como demencia. ¿Qué tipos de demencias son las más prevalentes, Pablo? Pues a ver, tipo Alzheimer, que es la que conoce todo el mundo, ¿no? Aún así, yo para mí es una gran desconocida porque parece que culturalmente todo el mundo la conoce, sabe lo que pasa y al final cada paciente es un mundo. Pero si es la más frecuente y en consulta o en centros de día, por ejemplo, donde yo estoy ahora trabajando, es lo que más abunda, ¿vale? Y luego hay, está la demencia vascular, la de cuerpos de Levi o Levi, cada uno lo pronuncia un poco como buenamente puede, y luego está la afrontotemporal. La afrontotemporal, a modo de curiosidad, suele aparecer como en edades más tempranas, ¿vale? Y esta también, para que la gente lo sepa, le choca mucho a la gente porque demencia la relacionan con pérdida de memoria. Y este tipo de demencia, vemos que lo primero que ocurre no es una pérdida a nivel cognitivo, de capacidad de memoria, sino hay variantes dentro de la demencia frontotemporal. Pero es mucho que los pacientes son muy impulsivos, conductualmente aparecen problemas, ¿vale? Y todo esto es porque el daño principalmente, la área más afectada es la del logro frontal, que es un poco la de esta, la de planificación, toma de decisiones y la que nos regula un poco. Y la que cuando bebemos alcohol nos desinhibimos, pues esa es. Entonces, están como desinhibidos constantemente y estos pacientes existen, acuden a consulta y las sesiones son muy curiosas porque ahí dices, yo tampoco tuvimos que invitar a uno que no podíamos seguir evaluándole porque está actuando mal con nosotros y la conductualmente está muy desinhibido y te dice lo que piensa y no está muy de acuerdo. Y claro, cualquier prueba que le hagas a nivel de memoria, él va a ver que tiene capacidad de hacerla. Entonces, parece que le estás confrontando un poco. Y Pablo, entiendo que la Alzheimer es la más común, ¿no? Es decir, la que... Sí, es la más común, también es la más conocida, hay otras que cuestan más de diagnosticar. Entonces, a veces cabría ver un poco... Sí, también es la más común, pero la que más información tenemos, la que más está avanzando, por así decirlo, pero sí es la más prevalente en todos los libros, artículos y tal, el porcentaje es el porcentaje mayor. Pablo, ¿qué papel jugamos los psicólogos en la evaluación de ese tipo de pacientes? Porque, no sé, yo trabajo en un despacho, en un gabinete, y la verdad es que creo recordar que en toda mi vida ha venido solo un hombre mayor con este tipo de problemas, pero no sé si es habitual que vayan al psicólogo, o sea, tienden en el centro de día como estás tú, o cuéntanos un poco cuál es nuestro papel en estas de mente. Pues, es un papel muy importante, lo que pasa es que no hay recursos suficientes, como bien sabes, en el mundo de la psicología necesitamos de más recursos para eso. Yo actualmente, como me estoy formando en neuropsicología, he estado podiendo hacer prácticas en un hospital clínico, y ahí hay como una unidad de neuropsicología que se evalúa. Luego, sé que también en el 9 de octubre disponerá de una unidad para este tipo de pacientes, y los psicólogos, sobre todo un poco los neuropsicólogos, jugamos un papel muy importante evaluando mediante pruebas empíricamente validadas, estandarizadas, está el conocido mini-mental, que es un test de screen rápido que incluso en atención primaria muchas veces lo pasan, y que posteriormente es importante que nosotros hagamos una evaluación más exhaustiva de todas las funciones a nivel cognitivo, tratándose de memoria, de atención, de planificación, de todo. Luego está el test de figura compleja de rey, que también te sonará porque se utiliza mucho también en infantil, en población infantil, porque, bueno, te da muchísima información, ves cómo planifica, luego la copia, el recuerdo de la memoria, de lo que acaba de hacer, de memoria visual, y te da mucha información. Luego están pruebas de dígitos, luego de praxias, o sea, evalúas un poco todo, entonces somos quienes debemos hacer una valoración, porque muchas veces el neurólogo lo que hace es, ante cualquier sospecha, él le hace un screening rápido y manda una serie de pruebas como un TAC, un PEC-TAC, una resonancia magnética, y luego ellos también, se está haciendo ahora lo de la punción lumbar, que no sé si lo sabes, que cogen el líquido, y ahí sí que se están viendo biomarcadores que parecen indicativos de, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, y eso está siendo un gran avance, pero siempre está muy bien que mientras se saben los resultados y para contrastar, nosotros recoger esa información y que el paciente tenga un informe, y para luego poder intervenir con ellos bien, porque por mucho que un paciente tenga una etiqueta diagnóstica, como pasa con todo, hay que saber las características específicas de cada uno de ellos y actuar luego en consecuencia a lo que estamos observando claramente. Entonces, pues esa es un poco la función que tenemos. Muy importante y muy interesante, Pablo, a la par. Pablo, puesto que la estimulación cognitiva parece emplearse con frecuencia en pacientes con demencia, te quería preguntar, ¿qué es y qué beneficios aporta al paciente esta estimulación? La estimulación cognitiva, yo creo que sí que es un poco la terapia de elección, porque no queda otra, ¿no? Ahora, es triste ver que estos pacientes, obviamente, aún vienen los familiares pensando de cuál es la pastilla o la píldora mágica de la intervención psicológica mágica para que mi familiar esté bien. No la hay. O sea, hay que recuperar esa dignidad que muchas veces pierden por la enfermedad y hay que darle esas herramientas para que ellos sigan funcionando, sean lo más independientes posibles y que estén muy bien, ¿no? Dentro de... Frenar un poco ese proceso de demencia que van a sufrir o de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, son técnicas que, bueno, que pretenden eso, optimizar y trabajar mediante actividades. La gente tiene la conceptualización de que es hacer sopa de letras y cosas de unir su docus y tal. ¿Es estimulación cognitiva eso? Por supuesto que lo es, porque lo es para ti y para mí. O sea, no es para todos. Esto ayuda. Pero, bueno, vas más allá. Yo soy muy partidario viendo las características del paciente plantear un tipo de intervención de estimulación cognitiva concreta. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, yo estoy evaluando, tras el COVID, ¿no? Por ejemplo, estoy evaluando a ver qué ha pasado porque esto ha sido un impacto muy grande, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar estoy evaluando. Y recogiendo datos e información, pues a lo mejor si un paciente ha trabajado toda la vida en la agricultura, para mí es muy interesante que hayan ciertas actividades que tengan que ver con la agricultura para que sea una cosa que a ellos les gusta, de lo que a lo mejor tienen recuerdos y de que a ellos les guste esa actividad. Y potenciar también esas partes que aún están conservadas. No solo que hay que trabajar aquello que está más deteriorado, porque si no, el paciente se va a frustrar y no va a querer colaborar y no va a querer hacer esa estimulación cognitiva. Entonces, hay que intercalar esas cosas. Luego, hay un debate de trabajar en forma individual o grupal. Yo tengo compañeros que están muy en contra de trabajar en forma grupal. Yo he trabajado de forma grupal y tiene buenos resultados también. Obviamente, yo soy partidario de ambas cosas. Hacer sesiones individuales de estimulación cognitiva, luego hacer actividades grupales, porque en muchos casos se benefician de interactuar con otro, con sus iguales. Teniendo claro siempre hacer grupos homogéneos, que por ahí encuentras grupos muy, muy heterogéneos en los que no tiene sentido estar trabajando de forma así. Y luego, a modo de ejemplo, también yo soy muy partidario de... Yo hago un bingo, ¿no? Yo les hago bingos, pero no hago el bingo común. Tengo por aquí... Esto no sé si lo tengo por aquí, pero tengo... Hago las tarjetas e intercalo palabras, que a lo mejor trabajo, por ejemplo, inteligencia emocional, es decir, pongo emociones y luego pongo también imágenes y números. Entonces, las imágenes las enseño los números los digo o los enseño dependiendo del grupo como esté y las palabras también a lo mejor las nombro y tal. Entonces, es una forma de que trabajen un montón de cosas que es un tema que a ellos les engancha al juego y, por ejemplo, tengo un bingo que las imágenes son obras de arte. Pues, entonces, también es un poco... Hacer un poco de cultura... No es cultura. Claro. Entonces, hay que ser así, hay que ser creativo o crear un propio bingo para... Entonces, hay que trabajar de esa forma y esas actividades a veces funcionan bien y a veces no. Luego, también hay cuadernillos rubios, no te voy a engañar, que para gente adulta porque la gente se ha quedado con el cuadernillo rubio de esa... Cuando no somos pequeños. No, hay para mayores y luego, pues, hay estimulación cognitiva de la gente que va a domicilios y hace muy bien su trabajo. Y luego, también, aprovecho este espacio un poco para criticar los sitios donde los pacientes pintan agonía de puya, agonía de esponja porque yo eso lo he visto y seguramente todo el mundo que haya trabajado un poco en ese ámbito lo ha visto. Esto para mí no es normal. Hay veces que es verdad que tú le pones a un paciente a pintar un dibujo de esas características y es el momento de día más feliz y más estimulado. Pero bueno, a lo mejor un mandala de estos no es lo adecuado porque a lo mejor es muy complejo, pero un paisaje es más adecuado. Tenemos que tener en cuenta que son personas con 70, 80, 90 años pero que no puedes poner lo mismo con niño pequeño. Entonces hay que diferenciar ese material. Hay materiales que sirven, por ejemplo, el juego este de dobles, no sé si lo conoces. No, no sé si lo conoces. Hay como diferentes imágenes y tienes que ver la tarjeta que tiene una imagen común. Por ejemplo, eso, los dibujos son muy universales, puede jugar cualquier edad, pues eso se puede utilizar como herramienta y trabajar también pues las emociones y a nivel conductual y dentro de la familia cambiar la estructura a veces y las rutinas de higiene que muchas veces se dejan de lado y todas estas cosas. Para mí eso es estimulación cognitiva y tiene buenos resultados dentro de que no cura nadie pero ayuda, parece que ayuda al paciente. Pablo, y para terminar te quería preguntar ¿es importante que los psicólogos trabajemos con los cuidadores o familiares directos de estos pacientes, de estas personas? Para mí sí y yo creo que para todos desde la psicología clínica yo creo que tenemos ahí un campo un melón muy grande que debemos abrir y meternos de lleno porque son los grandes olvidados. Nos centramos en el paciente y el familiar o cuidador sufre, sufre, yo creo que es una enfermedad, o sea, son muy duros porque va avanzando, ves un deterioro y aparte hay que hacer mucha psicoeducación, explicar en cada caso qué tipo de diagnóstico, desmentir mitos, informar en todo momento de todas esas cosas e intervenir, ayudarles y que la ciudad muchas veces está psicológica porque están desbordados y que muchas veces yo he tenido gente que ha venido y se acababa de casar, por ejemplo, y de repente su padre empezó a enfermar y se ha tenido que ir a vivir con el matrimonio y tienen problemas de pareja a raíz de esta situación porque son gente muy dependiente o que te cuentan es que menos mal que estaba en casa pero me voy de casa y no puedo dejarle solo porque una vez casi me quema toda la cocina porque se olvidó que el fuego estaba encendido o el mando de la tele estaba en la nevera y no lo encontrábamos. Eso ocurre. Entonces esa gente está, pues, sufren, agotada y sufre y entonces yo creo que hay que empezar a trabajar con ellos pero vamos, seguro y bueno, yo creo que puede ser un positivo. Sí, porque como ocurre realmente en casi todos los problemas psicológicos y en trastornos por ejemplo de la personalidad no solo afecta al paciente estos problemas afecta a toda la familia de hecho muchos familiares vienen pensando que el problema lo tiene la persona en cuestión cuando realmente está afectando a toda la familia que a lo mejor puede haberse sido provocado, generado también por el tipo de educación por el ambiente es decir, que eso es algo que afecta a todo el contexto familiar. Sí, y yo un detallito que te quería contar es que yo observo mucho cuando vienen a evaluación cómo el familiar sufre y cómo de reojo yo creo que los psicólogos tenemos ese punto también un poco de empatía y yo a veces ves el familiar como le estás preguntando cosas y quiere decirlo, quiere que le salga bien, está muy pendiente, están tensos, muchas veces el paciente en sí viene a consulta y no está en un estado de ánimo muy bajo pero el familiar sí lo notas o tiene la lágrima por ahí, ¿no? Y un ejemplo de ello muy bueno es una película de Netflix que creo que se llama Vivir dos veces o algo así que trata este tema y ves como la hija que además pasa en Valencia es la película de Tascogé que está en una evaluación con su padre y ves muy bien la parte del familiar de cómo lo sufre. Pues tomaremos nota de la peli ¿es peli o serie de peli? Peli, peli es una peli española además y eso pasa como en Valencia y cuenta un poco un caso y nada, eso es. Pues nada, Pablo muchísimas gracias por la entrevista sea súper breve, concisa pero súper clara y súper interesante y bueno, recordaros quién es Pablo Pablo Pascual es psicóloga en el sanitario actualmente se está formando como neuropsicólogo tiene formación práctica en diversas áreas relacionadas con la psicología clínica actualmente trabaja como psicólogo en un centro de día con personas dependientes especializado en la atención a personas con deterioro cognitivo y trata principalmente a personas con demencia además colabora con la Viu como director de TFM en el máster de psicopedagogía y acaba de crear una cuenta en Instagram que le podéis seguir llamada psico.limbico donde busca poder transmitir conocimientos sobre psicología de forma interactiva y eliminar los prejuicios que existen por desgracia todavía sobre el psicólogo Pues nada, Pablo muchísimas gracias de nuevo por aceptar la entrevista espero que podamos contar contigo para nuevas ocasiones para lo que queráis y explico más cosas porque esto al final es como muy breve pero yo espero que ha quedado muy claro ha quedado muy claro de verdad pues nada, Pablo muchísimas gracias y nos vemos a ti hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias!